La única persona peor que un mentiroso, es un mentiroso que también es hipócrita. Pero de televisión cobramos 3 millones, de esponsoreo cobramos algo así como un millón, de esponsoreo, pero Peñarol también por Antel cobra también un montón. Tengo los números porque te escuché el otro día en Sport y como que dijiste, tómense el tiempo de poder charlar, de poder laburar, y bueno, yo hablé con la gente de Tigo, hablé con la gente de la Asociación Paraguaya de Fútbol y hablé con gente de Olimpia y de Libertad. Tigo, Sport acaba de firmar un contrato de 40 millones de dólares anuales, que incluye los costos del VAR, que acá en Uruguay los paga la Asociación Paraguaya de Fútbol. Olimpia y Cerro Porteño, 6 millones de dólares por año. Libertad, 3 millones 300, Guaraní, 2 millones 600 mil dólares, y después los otros 8 equipos, porque en Paraguay son 12 en primera, cada uno recibe 1 millón 600 mil dólares. La mitad de la C. Ahí hay una diferencia con lo que vos planteás. A mí lo que me informan desde Paraguay es que Olimpia y Cerro reciben 6 millones por año de los 40 del negocio general. Yo te muestro al presidente de Cerro Porteño, después cuando volvamos al corte decís que alguien te mintió en eso, porque no creo que el presidente me entra sobre su ingreso o que sepan ellos cuánta plata le entra. Entonces digo, esos números, y vuelvo a decir, tienen el doble de población. Si recibieran 6, que es mentira porque ahora lo va a ver que no es verdad, es un millón de dólares más que un país que tiene 7 millones y medio de habitantes. Pero tienen la misma cantidad de abonados. Tienen la misma cantidad de abonados. Perfecto. Seducción. Estas personas utilizan la seducción como herramienta para contar sus historias. Establecen relaciones basadas en el humor y la coquetería, pues esto refuerza su sensación de atractivo. Parece como que si estuvieran representando un papel, manteniendo el interés mediante detalles altamente emocionantes y exagerados. Y estando en esa cena, y estando 2 o 3 días ahí en la ciudad de León, y desayunando con Chilaber, y hablando con Zamorano, y con la gente que mandó el Ajax y los clubes de Europa. Expresión desmesurada. En sus relatos, su forma de comunicar suelen ser altamente emocionantes y exageradas, para generar expectación y admiración. El problema radica en que, al proporcionar tantos detalles, es probable que surjan algunas discrepancias en sus narrativas. Tienen mucha imaginación. Si bien es normal que en la infancia desarrollen un mundo imaginario, Yo tengo la sensación todavía de que hacía grandes corridas, con la capa puesta y que estaba al borde de levantar. Y lo siento en las piernas lo que sentía cuando era gurí, por eso a veces se ríen de ese cuento, y lo voy a seguir haciendo. Los mitómanos tienden a aferrarse a estas creaciones en lugar de aceptar su realidad. En vez de asumir su verdad, fabulan alrededor de su vida y experiencias para sentirse valorados. Este balance va a dar 3 millones y pico de dólares de pérdida. Este balance va a dar 3 millones y pico de dólares de pérdida. Es un juego de ilusiones, decía. Y cuando vos ilusionás, la masa de Peñarol es eso. Esto es lo que se dice.